Laura León, indígena Yosoyúa de México, exhibe con gran orgullo el reconocimiento que le permitirá emprender su negocio de limpieza en Estados Unidos. Ser como autoempleada, después ir asesorándome más para poder dar trabajos a otras personas. Vender muchos pasteles es el plan de María de la Soledad, quien empezó preparándolos para su familia hasta llegar a venderlos en su trabajo. Ahora siente que necesita otras herramientas para su negocio. ¿Cómo cobrar? Porque si a veces uno no tiene esa idea o esa herramienta de cómo puedo yo hacerlo, cómo puedo yo ver mis ganancias. Jessica, embajadora de las confecciones de su ciudad natal, Oaxaca, comenzará a organizar la exportación de estas prendas mexicanas. Estoy generando lo que es la página online para poder venderla, dar a conocer no solamente acá en el lugar donde vivo localmente, sino a nivel de todo Estados Unidos. Ellas, junto a 700 mujeres en Estados Unidos, culminaron el programa Mexicana Emprende, que desde el 2021 y con el apoyo de la Universidad de Arizona, empodera a mujeres de esta comunidad. Porque precisamente si se ciudadanizan en un momento dado, representen más a la comunidad mexicana y mexicoamericana. Esa diáspora que está en Estados Unidos, que es muy grande, son cerca de 38 millones de personas. El programa es impartido a través de los consulados mexicanos en Estados Unidos y en verano de 2023 estará en la lista de la nueva convocatoria. Tiva Lisette Cash, Voz de América, Washington.